¿Qué tal mi gente? Bueno, menuda pelotera entre Ana Luque, que se ha puesto un pelín nerviosa en el programa Fiesta con Kiko Jiménez, ¿vale? Bueno, todo empezó porque Alejandro Albalá, como sabéis, a consecuencia de que Sofía Soskun está participando en Superviviente All-Star, contratan o fichan a Alejandro Albalá, me imagino que durante un tiempo, no sé si se quedará, renovará contrato, pero al menos mientras que Sofía Soskun esté en el reality, interesa que Alejandro Albalá esté en fiesta y comente las cosas. O sea, el motivo ha sido expareja de ella y evidentemente pues aquí ahí tiene su chispa. ¿Qué pasa? Claro que ahora todo viene a pedir de boca porque Kiko Jiménez, que además ya sabéis cómo es, bueno, pues lo fichan también para el programa Fiesta y ahí es donde se lía. Bueno, se echa cosas en cara, le dice que es poco hombre, da a entender que es poco hombre en la cama, le dice Kiko a Alejandro Albalá, por eso Sofía lo dejó, le fue infiel. Alejandro Albalá le dice, también te puedes ser infiel a ti, igual que él me lo ha sido a mí, también te digo. O que te lo haya sido ya, también comento, ¿no? Y bueno, vamos a ver porque Ana Luque también incluso me ha dado la sensación de que defendía a personas de las que no nos esperábamos. Vamos a ver cómo ha sido este momento. Pero, pero, le ha llamado mala persona. Por cierto, el plato de fiesta, es que me gusta comentarlo todo, el plato de fiesta está intentando simular, pregunto, al de ni que fuéramos, con esa rejilla de metal blanca, ¿no? No sé, me ha parecido un poco patético, ¿no? Copiarse. A ver, y lo vuelvo a reiterar y te lo he explicado fuera de casa. Lo reitero, porque mira, a ver, Kiko, tú eres, cuando quieres ser malo, eres muy malo. Uf, 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 uf. Y fijaros que yo, en parte, estoy de acuerdo, ¿no? No me gusta utilizar esas palabras, ¿no? Bueno, que tienes malicia, quizás, pero decir que es malo a una persona me cuesta, ¿no? Que tiene cierta malicia o que tiene malas ideas o mala sangre, ¿no? Me gusta llamarlo de otra manera, pero bueno, aquí es bastante directa, Ana Luque. Es que, Kiko, de verdad, es que es un crack, ¿eh? Es un crack en sentido irónico, ¿eh? Es un crack de cómo buscar cualquier cosita para evadir el tema. Vas de graciosilla, pero no veas cómo te la gasta, ¿eh? Eres malo para reventar. Ana Luque todavía no está a muchas cosas acostumbrada para la tele y ahí está perdiendo un poquillo los nervios. Ahora le está diciendo en su cara todo lo que piensa. A mí me parece, a mí, que una persona a otra, digamos, que es malo, ¿con qué argumento dices que soy malo? Es que yo he hecho, no sé, he creado una vez. En el contexto del reality un poco. Exacto, gracias. En el contexto del reality, que si tienes que ir a puñal con alguien, vas a puñal. Bueno, yo lo diría en todos los ámbitos, ¿eh? Yo creo que como amigo, como vecino, como, bueno, como amigo entiendo que no, en un principio, ¿no? Pero como vecino, como conocido, uf, hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuarentena, ¿eh? Yo lo tendría más lejos que cerca, ¿eh? Eso no es de ser mala persona. Eso solo es tú. Eso no es de ser mala persona. Y sacas el pasado de la persona, porque ahora mismo... Guau, y sacas el pasado de la persona, como de Alejandro Alvará, que es al que está defendiendo. Lo acabas de hacer con Alvará. Y eso... Pero si lo acabas de hacer de ti... Pero si lo estás haciendo todo el rato que no ha superado su pasado, precisamente. Pero como no la... Pero vamos, es que Kiko Jiménez juega un poco... Ha estado un sábado, me sabe, sabe mucho de televisión. Y sabe cómo jugar con la mente de las personas que ven este reality, o sea, este programa. Evidentemente no todo el mundo se lo creerá, pero fijaros cómo va jugando, bailando fino, ¿no? No, es Alejandro el que no olvida a Sofía. Vamos a ver. A él, él tiene su negocio. Alejandro Alvará. Ya lo ha explicado y lo hago... Me imagino que aquí... No sé si es que ya me he saltado una parte. Lo ha explicado y si no, pues lo explico. Él tiene su negocio. A él lo llaman para la televisión cuando le conviene a ellos. A Telecinco. En este caso ahora, fiesta, le interesa que esté Alejandro Alvará porque... Al igual que a Ana Luque está ahí porque Olga está en el reality. Si no, no lo hubieran llamado hace varias semanas. Que ya relacionamos a Ana Luque. A Ana Luque la llaman cada vez que hay un tema con Olga. A Pipi lo llaman cada vez que hay un tema con Terelu, Alejandra Rubio o Carmen Borrego. Eso ya lo sabemos. Y os puedo poner mil ejemplos. Entonces, por eso os digo que Alejandro... Está aquí siendo Kiko Jiménez. Está siendo injusto con Alejandro Alvará. Porque lo único que han hecho es ofrecerle volver a la televisión ahora, en este contexto. Y es lo que hay. Y está intentando de engañar a la gente. No me he superado. No me he superado, de verdad. No me he superado. Claro, pero si está ahí. Los que me tenéis han inquietado cada rato. Pero vamos a ver, Alvará. A ver, tú eres el primero que te... Tú eres el primero que te sientas aquí en este plató y te inventas cosas sobre mí. Yo no me invento nada. A mí me dicen una cosa. A mí me dicen una cosa. Y encima ahora quieres poner cara de cordero de gollado. Entonces tú también. Como que, qué penita doy, soy albalá y tengo mi negocio. Qué penita doy, soy albalá y tengo mi negocio. No necesidad de estar aquí. Alejandro, Alejandro. Pues estás aquí, inventándote cosas de los demás. Sí, tú también. Y tú también has estado. Pero yo no me invento cosas de los demás. Yo no me invento que tu negocio va mal, que me da exactamente igual. Yo no me invento de que tu relación va mal, que no sé si tienes. ¿Lo entiendes? Yo no me lo invento, Alejandro. Yo no. Yo creo que sí. Yo creo que Alejandro le ha llegado información. Y seguramente sea por Cristian su escuno o algo así. O alguien del entorno muy cercano. Que tenga él relación todavía o algo así. O un amigo de Cristian que se lo haya dicho. Por ahí tiene que andar. Sí, porque al final han estado en lo mismo círculo. Porque ha estado con ella. Y algún contacto puede que tenga. Yo no creo que se lo esté inventando Alejandro Albalá. No tiene necesidad. O sea, a él le pagan lo mismo. Cuente una exclusiva o no le van a pagar lo mismo. Simplemente por comentar el reality le van a pagar. Con lo cual no tiene sentido que se inventen que ha habido una especie de crisis. O está habiendo una especie de crisis entre Kiko Jiménez y Sofía. Yo sí me lo puedo creer. Quiero defender a mi novia que está haciendo un concursato. Ya está. Y tú solo vienes a opacarlo con otros temas. Que yo no lo pago con ningún tema. Sí, yo no me tengo que meter nada. Alejandro y Kiko. En vez de el y tú, y tú más, y tú más, y tú más. Porque no hablamos un poquito de las cosas con calma. Vamos a ver. ¿Tú qué crees que tiene Albalá? Bueno, Alejandro, perdona. Que no le gusta lo llamemos por su apellido. Alejandro. Lógico, ¿no? ¿Qué crees que tiene Alejandro contra ti? ¿Tiene algún resquemor? Pues no lo sé. ¿Del de pasado, del presente? Yo no lo entiendo. Si yo con un chico con el que me podría llevar bien. No sé. No entiendo por qué. Oye, pues mira. Hombre, habiéndole dicho que Sofía te ha dejado porque no bailías en la cama. Hombre, no creo que estés haciendo amigos. ¿Por qué esa esquina? Fíjate tú. Yo no tengo nunca nada. Pero mira, pero se pasa. Hoy venía lógico. Alejandro, cuando tú digas algo con propiedad, por ejemplo, una opinión, que digas, vale, pues sí, pues está en tu derecho de hacerlo, pero no te inventes cosas. Si a la ligera, te pueden hacer daño. Porque a mí lo primero que hizo Marieta fue llamarme y decirme, pero este chico, ¿qué está diciendo? Es que Alejandro, yo totalmente no loco. Yo creo que te dice, él no está en la información. Yo no le llamo en la información y yo la cuenta. ¿Cuánta gente? Quico, por favor. Bueno, pero tú no vas a en la información. Quiero decirle, Alejandro, pero puedes contrastarla, llamarme a mí o llamarla incluso a Marieta. Bueno, pues llama a Marieta y pregúntale. Oye, es que a mí me llaman a la fuente. Pues que confío. A Marieta, ¿qué tiene que ver Marieta en todo esto? Aquí cuando trabajamos, si te llega una información, intenta llamar a una de las fuentes para decirle. Pero es que está contrastada con la persona que es demasiado cercana. Es verdad o no. Igual es más cercano de lo que tú te crees. Es Cristian, es Cristian. Es Cristian Suescún o la propia Maite. O la propia Maite. La propia Maite. Puede que sea la propia Maite Galeano, que todavía tenga el teléfono, le haya preguntado y Maite no tiene muchas luces para esas cosas y le haya dicho. Sí, sí, la verdad que está en regulín. Pero pues entonces dilo. ¿Ves? La fuente nunca se cuenta. A el paparazzi. Mira el paparazzi cómo sabe. Dice, no, la fuente nunca se cuenta. Es falso, Alejandro. Te estás mintiendo. Te han mentido. Te han engañado. Y tú has venido aquí y has hecho una mentira también. Has sido partícipe de esa mentira. No pasa nada. Entonces reconocelo. Me han engañado. Y como me han engañado, pues yo he venido aquí y como un papagayo he soltado lo que me han dicho. ¿Reconoces tú que estabais en crisis entonces? No, yo no estoy en crisis. Pero a ti qué más te da su crisis, entiendo. A mí me da igual. Alecia, de verdad, de verdad. Es que es increíble. ¿Qué te da igual su crisis? Vamos a ver. Él está ahí para comentar el reality. Y si hay algo que se ha dado cuenta o le han contado y es una exclusiva, la cuenta. Alecia Rivas, en un montón de ocasiones, cuando ha tenido una exclusiva sobre una pareja, hablando de reality, que es algo de fuera, ¿no? Ella lo ha contado. De verdad. Yo no entiendo. ¿Cuántas informaciones das tú cada día? Claro. Claro, claro. ¿Cuántas informaciones das tú en Ana Rosa, vamos a ver? Vamos a ver. Que yo creo que si es una exnovia, al final denota bastante inquina que estés y dice bastante de ti todo el día hablando mal de una persona con la que has compartido corazón, cama, la que has querido y estás aquí todo el día aprovechando la mínima para darle caña. O sea, sinceramente, como espectadora, como espectadora, como espectadora, te deja como un poco despechado como espectadora. No, no me parece justo. Alejandro lo ha fichado porque está Sofía en el reality y viene bien. Ya está. No es despechado. Simplemente que le llega una información de primera mano que si no es Cristian Suez Kun, el hermano de Sofía, es la propia Maite. Ha dicho, es más cercano de lo que vosotros creéis. Lo que pasa es que, claro, él no va a revelar la fuente. Aunque yo os digo una cosa. Hombre, claro, a no ser que le hayan dicho, no digas que soy yo, pero si no te lo hubieran dicho nada, yo soy él y dice la fuente. Y dice, ah, pues me lo ha dicho Maite, ¿ahora qué? Tendría cierto derecho a tener un resquemor por cómo fueron las cosas y ya le pusieron los pornos en directo. Pero más allá de eso, más allá de eso, le llamo una información que puede ser incorrecta y en este caso, oye, si te toca rectificar, pues se rectifica, pero no veo una mala intención en él. Yo creo que ya lo ha superado. Es una información buena. Lo ha superado, claro. Sí, sí, lo ha superado. Bueno, es la pregunta que hay que hacer de Alejandro. Lo ha superado. Claro, está el protagonista aquí, Alejandro. Se está mofando de él. Le ha superado, ¿no, Alejandro? Yo lo he superado y además me alegro de que esté con Kiko porque Dios los crea y ellos se juntan. Ahí ha estado bien. Sí, Dios lo ha creado. No, digo lo que pienso. Oye, y con la vehemencia y la seguridad que Kiko está aquí afirmando. Bueno, ya acaba aquí el corte. La verdad que, bueno, ha habido un poco de tono. Ana Luque también ha perdido un poco ahí los estribos, los nervios con Kiko Jiménez. No sé, acostumbrado un poco a confrontar con alguien tan terco como Kiko Jiménez, lo entiendo. Pero bueno, en fin, lo dejamos por aquí. Mi gente, dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.